LA ENTREVISTA Raza, color o credo Que la libertad que cada uno adquiere Sea de igualdad entre hombres y mujeres Por cada continente dentro del planeta Para elevar su nivel de vida dentro de ella Poniendo en alto la palabra libertad El bienestar común y siempre vivir en paz Dejar atrás todo lo malo Después de todo tú y yo somos hermanos Es por la vida, la salud, la educación Por todo aquello que nos pone el corazón en on Por la bandera de la paz y la conciliación Por todo aquello que nos nombra una nación Son por los derechos y las obligaciones Que hacen que este mundo gire, que gire y rote Es por la cultura, la ciencia y el arte Que el ser humano es grandioso en cualquier parte Por la familia y todo lo natural La tecnología y también la vida animal Porque en todo eso se va a hacer respeto Es muy corto el tiempo para mencionarte el resto Pero no queremos más guerras, te lo apuesto Yo soy de los que lanzan el mensaje muy concreto Amor y paz para el planeta entero En todo eso estamos de acuerdo Por los desafíos fuertes que atravesamos Somos un solo mundo y eso no hay que olvidarlo De mí, de ti depende cómo se vaya formando Paso a paso progresivo vamos avanzando Por el derecho a la libertad de movimiento Y por la libertad de opinión e información Por el derecho de tener un trabajo digno Y muchas más familias en estable condición Soy un MC reportero del planeta Contándote, relatándote cosas que son vitales Para poder entender la evolución del ser humano Y fortalecer por todos los derechos inalienables Sin olvidarse de las responsabilidades Luchando siempre contra la discriminación Lanzando siempre un mensaje de evolución En alto sus banderas dejemos las fronteras El mundo es uno solo y eso es todo lo que nos queda Paz y respeto para toda la esfera Y a cada habitante dentro de ella En alto sus banderas dejemos las fronteras El mundo es uno solo y eso es todo lo que nos queda Paz y respeto para toda la esfera Y a cada habitante dentro de ella Yeah, yeah, dentro de ella Desde hipópatas Bolivia para el alto En alto sus banderas dejemos las fronteras El mundo es uno solo y eso es todo lo que nos queda Paz y respeto para toda la esfera Y a cada habitante dentro de ella En alto sus banderas dejemos las fronteras El mundo es uno solo y eso es todo lo que nos queda Paz y respeto para toda la esfera Y a cada habitante dentro de ella Yeah, yeah Cómo va, cómo suena Desde el alto para el planeta tierra Yeah Muchas gracias UPA Y a cada habitante dentro de ella Ahí está una vez más Por supuesto aplaudimos el talento alteño Ahí teníamos por supuesto a Cristo MC Deleitándonos con parte de su letra Yo la verdad me quedé muda con la letra Y por supuesto en la manera en que lo interpreta Muchísimas felicidades nuevamente Cristo Y por supuesto tenemos al equipo de Rapsistencia En Somos Tu Revista Porque ellos sin duda van a estar aperturando Un ciclo de seminarios Se podría decir un ciclo de talleres Por supuesto dirigido a toda la juventud Bienvenidos a Somos Tu Revista Muchas gracias De verdad estamos muy agradecidos con el canal Siempre brindándonos este espacio Para difundir todas las actividades Que nosotros vamos realizando como colectivo Y esta vez estamos más que como colectivo Estamos como comunidad Somos parte de la comunidad Hip Hop Atas Bolivia A nivel nacional Y esta vez estamos con una actividad muy bonita De manera autogestionada Y abierta para todos los jóvenes Adolescentes de 15 años para arriba Para que se formen en las disciplinas de MC De DJ De Breaking Y de Graffiti también Y tenemos una sesión especial De comunicación Hip Hop Donde van a aprender a distribuir su música A través de las plataformas digitales Como el Spotify Y otras plataformas más Y pues tal vez generar algún recurso económico A través de estas plataformas también Pero a lo que nos atañe esta visita Es invitarlos Invitarles a todos ustedes Jóvenes amigos Que nos están viendo A través del medio de difusión A los talleres de MC Que se van a iniciar el día de mañana MC para hacer música rap Como ya han visto a nuestro hermano Criso MC Ese tipo de teledras Con contenido Con conciencia Difundiendo también un poquito El quinto elemento Que es el conocimiento De la parte social De tu vivencia De tu sociedad De tu entorno De tu ciudad Y reflejar también un poquito Los valores del Hip Hop Como la paz La unidad El respeto La disciplina Y muchos más Y pues aquí estamos Con dos hermanos Que quienes van a ser Los facilitadores de esos talleres Estamos con Pandore MC Con harta experiencia En la trayectoria De editar talleres también Estamos con Criso MC Que también ha estado En diferentes países Representando al Hip Hop Boliviano Ahí está sin duda Bienvenidos Como ya indicaba ahí También Fado Flow Pues nos decía Que la letra Pues tiene que estar Un poco relacionado Con la cultura Así mismo Transmitiendo los valores Pero también vamos a hablar Con Pandore MC Porque ella ya es nuestra Cacerita del canal Y pues sin duda también La letra que tiene Pues tus interpretaciones Son genial También muchísimas felicidades Por favor Entrando en materia Hablemos acerca De los elementos artísticos Que vamos a tener En estos talleres Muy bien Muchas gracias A siempre Somos tus revistas Este espacio Nos abre tanto Las puertas Y agradecidos Agradecidas siempre Pues queremos Hacer la invitación A los hermanitos A las hermanitas Que quieran aprender Cualquier elemento Artístico De nuestra cultura Hip Hop Aquí les voy a nombrar El Breaking El Breaking Es el estudio Y la aplicación De la danza De la calle Que promueve La inteligencia corporal Sinestésica Y creativa El MC Es el estudio Y la aplicación De la conversación Rítmica Las rimas El lenguaje literario Y todo esto Promueve La inteligencia musical Lingüística Y creativa En el Graffiti Art Promueve La inteligencia espacial Y creativa Es la aplicación De la caligrafía De la calle El arte De la escritura A mano También La comunicación Hip Hop Va a ser el estudio Y la aplicación De las redes sociales Como ellos Ellas pueden aprender Las herramientas digitales Para difundir Sus productos artísticos Promoviendo La inteligencia musical Lingüístico Verbal Y creativa También el Digi Que es el último elemento Que estamos tocando Es para promover La inteligencia musical Y creativa Es el que aplica Y hace la producción musical Desde el scratching Desde lo que es Haciendo las canciones Los beats Las instrumentales Para los raperos Las hermanas raperas Entonces ahí vengan Vamos a recibir Un pequeño cursito De beat making Así que vengan A aprender Estos talleres Son totalmente gratuitos Para toda la comunidad Alteña Y paseña También Ahí está Sin duda Importante Cabe mencionar Que estos talleres Son de manera gratuita Ahí estamos mencionando Alrededor de cinco tipos De inteligencia Que se necesita Para tal vez Escribir O interpretar Para todo el proceso Que se requiere Para tener pues ya Como nos estaba mostrando Tal vez Chris En sí Ahí también tenemos El cronograma Ya definido Sí como están Muy buenas tardes Este ya tenemos Un cronograma Ya el horario La agenda Esperándolos listos Para compartir Lo que van a ser Estos talleres Sobre cultura hip hop Que estamos celebrando En estos cincuenta años No Es un Es grato para mí Hacerme parte De agradecer Por la invitación A Hip Hop Atas Bolivia Por tomarme en cuenta Y llevar lo que es Arte, cultura Conciencia No A los jóvenes Y bueno Todo este mes Va a ser de locura Porque vamos a estar La primera semana Que comienza ya El día de mañana Vamos a estar Con los talleres De MCs Con la creación De las líricas Las métricas Para los jóvenes Y también vamos a estar La próxima semana Con el taller De breakdance La siguiente Con graffiti Y el taller Que más me está Llamando la atención Que es uno Que los primeros Que está dando aquí Es taller de comunicación Hip hop Durante todo este proceso Varios de nuestros compañeros Que dentro de la música Dentro de la cultura Hip hop Se han hecho Parte de hacer Entrevistas Y todo lo demás Y ahora ellos Nos van a recalcar Toda la importancia Todo su conocimiento Para que jóvenes nuevos También se incluyan En esto Y también sean presentadores Y puedan realizar documentales Porque la cultura De hip hop Es amplia Tenemos Somos una cultura Reconocida a nivel mundial Por la UNESCO Y hay mucho trabajo Por hacer Mucho por enseñar Y compartir Y aprender Con los jóvenes Entonces Esa es nuestra inquietud Como Hip Hop Atas Bolivia Y vamos a estar dando Los talleres A full Para todos Y los esperamos Sin duda Importante Como ya bien decía A través del hip hop Se puede transmitir Lo que es el arte La ciencia Y por qué no la cultura Así mismo Es bien importante Por supuesto Recalcar el horario En que se van a impartir Estos talleres Claro que sí A todas aquellas Personitas interesadas Y también Que quieran inscribirse Desde ya no más Si están viendo el programa Métanse a la página De Hip Hop Atas Bolivia En el Facebook Ahí van a ver El flyer Blanquito con rojo Ahí estamos mostrando En los apoyos Ahí justamente Está en la descripción El formulario Donde van a llenar Sus datos Cosa electrónica Edad De dónde vienen Y qué taller Les interesa participar Hay algunos hermanos Que se están inscribiendo A los cuatro O cinco talleres En conjunto O sea que tienen Muchas ganas De aprender Y a nosotros Nos gusta mucho eso Porque es una Como una probadita De todo Vamos a llegar No vamos a llegar A cosas profundas Por la cuestión Del tiempo Pero es como Para picarles La curiosidad Y que tengan Lo más relevante Y es un poquito De impartir El conocimiento De Hip Hop En cuestión A los horarios Estamos Empezando El día de mañana De las dos De la tarde Hasta las cinco De la tarde En la estación Central Del teleférico rojo Hay un salón De ensayo Ex guardería La conocen así Ahí van a A personarse Traigan su fotocopia De carnet A personarse Y les escribimos En el momento Igual si Llenan el formulario Nos ayudaría mucho Los talleres Son los días martes Los días jueves Y los sábados En el mismo horario De dos de la tarde A cinco de la tarde Todo el mes de octubre Pero la primera semana Estamos tomando El elemento Del MC Del rap La segunda semana Estamos tomando El elemento Del breakdance Del b-boy La tercera semana Estamos con el graffiti La cuarta semana En mediados De la semana Estamos con el taller De comunicación Hip Hop Y el sábado El último sábado De octubre Estamos con el taller De DJing De beat making Y de producción Ahí está toda la información A detalle Sin duda Si uno quiere Tal vez Inscribirse En los cinco elementos Pues durante todo el mes Lo va a poder abordar Como ya decía Y también Fado Flow De que no va a ser Tal vez De temas A profundidad Sino lo más importante Y pues lo que nos puede Servir ya Para iniciar Y por supuesto Adentrarse en este mundo De hip hop Claro que sí Y si es que también Están interesados En profundizar más De estos talleres Vengan a ser parte Nosotros vemos Las ganas Que tienen los participantes Y vamos abriendo espacios También y jalándoles A los que se han interesado Más por algún elemento En específico Y los formamos De manera constante Somos parte De un colectivo Que siempre está Activando con proyectos Ahí con Pandora Y hay varios colectivos Eso también hay que recalcar De hip hop No solo el colectivo Rap Sistencia Sino está el programa Desde el ojo de las calles Esta cultura hip hop Alto estilo producciones Estamos con profecía explícita Son varios Varias agrupaciones A nivel el alto y la paz Que se han juntado Para generar Este espacio De conocimiento De esparcimiento Y de compartir Con la nueva generación De hip hop Paz del mañana Esa es la idea Ahí está sin duda Los datos muy importantes Y por supuesto Para todas aquellas Personitas que quieran Ser parte de esta cultura Pues tiene muchísimo tiempo Para inscribirse Y así también Para aprender Porque durante todo este mes Usted puede aprender Los cinco elementos Que van a estar abordando En este ciclo de talleres Así mismo Tenemos entendido De que cuentan Con un festival final Exacto Eso es lo grandioso Vamos a cerrar Con broche de oro A todos los que estemos Apoyando en los talleres A todos los jóvenes Sus grafitis Van a ser expuestos Vamos a estar haciendo Un festival genial Con toda la gente Y vamos a estar En el teleférico rojo De la ciudad del alto En la feria dieciséis De julio Ahí va a ser el festival Y bueno Todo el resultado De estos talleres Se va a demostrar Y vamos a estar Celebrando una gran Fiesta con todos Los hipópatas Bolivia Bravo Muchas felicidades Sin duda Pues ahí van a estar Ya exhibiendo Se podría decir El resultado De estos talleres Que se va a estar impartiendo Durante este mes de octubre Así que usted Ya anime Si sea pues parte De este De esta hermosa cultura Se podría denominar Por favor Para ir finalizando La entrevista Una vez más Hagamos la invitación A todos los jóvenes Porque tenemos entendido De que es para los jóvenes De colegio A partir de los quince años ¿No? Correcto Invitamos a toda La población Alteña Paseña Desde los quince años Para arriba Pero si también Tienes tus bebés Y tú puedes venir Acompañar a tus guaguitas También es un espacio Súper libre Súper sano Entonces Todo esto Es con mucho cariño Desde Hip Hop Atas Bolivia Todas las organizaciones Que se han agrupado Hemos gestionado Estos espacios Para que sean libres Gratuitos Para toda la comunidad Alteña y Paseña Así que Estamos súper comprometidos Las, los Les esperamos En este espacio Desde el día de mañana Comienza el taller De rap Con aquí mi hermano Cris Oemsi Y mi persona Que vamos a ser Sus facilitadores Y así a la subsiguiente También va a ser Otros facilitadores De graffiti De breaking De comunicación Hip Hop Y DJ Así que Los, las, les Esperamos con mucho cariño Y mucho respeto A toda nuestra comunidad Ahí está sin duda También querido Fado Por favor Para despedirnos Hagamos la invitación A todos Y tal vez Pueden venir acompañados Sus papás Tal vez hay adolescentes Que dicen No, yo te voy a llevar A ese festival ¿Puede venir? Claro que sí La idea de estos espacios Es hacer un entorno Más familiar Más comunal Para toda la gente Te comento que ya hay Unas, dos personas Que ya están traiendo Sus bebés Dos hijitos tienen Que habían tenido Formación de breakdance ¿No? Pero la idea es que Vengan acompañados siempre De su mamá De su papá Porque es un poco complicado Trabajar con niños Es un poco más De responsabilidad Y es mejor que esté Con un tutor Mayor adulto ¿No? Que les pueda ayudar Y que les pueda asesorar También en algunas cuestiones Y también agradecerles A todos los cumpas Que ya se están inscribiendo Recordarles Que si quieren ser parte De estos talleres Entrense a la página De Facebook Shipjópatas Bolivia Ahí encuentran el flyer O el videito Promocional Y ahí está el link Del enlace Del formulario De inscripción ¿No? Entran al final Sin un clic Se inscriben Ponen sus nombres Su edad Qué talleres Le gusta Y pues Y listo Los esperamos En los talleres Que van a ser En el teleférico La estación central Del teleférico rojo En la ciudad de La Paz Los salones de ensayo Que antes lo conocían Como guarderías Ahí van a buscar Les preguntan Al seguridad Y les van a llevar Ahí estamos iniciando Los talleres El día de mañana Martes El jueves Y el sábado Con el taller de MC Para hacer rap Para hacer música Para conocer un poquito De la cultura del hip hop Van a conocer La historia De cómo nace el hip hop Cómo llega a Bolivia Cuáles son sus fundamentos Sus principios ¿No? Cuáles son las bases De rimar Cómo le siguen a la pista Y demás cuestiones Y pues Dominio de escenario Que es muy importante también Así que Tenemos dos maestros fabulosos La invitación está hecha Así que los esperamos El día de mañana En el taller Quinto elemento De Hip Hop Hipópatas Bolivia Ahí está sin duda Todos los datos importantes Por supuesto Para ser parte De este Hipópatas Así se denomina También las redes sociales Ustedes pueden buscarlos En las redes sociales Por favor querido Crisa Tal vez podemos Brindar los números De referencia Para todos aquellos Interesados Para ir despidiéndonos Claro que sí Pueden escribirnos Al whatsapp El número Mi personal 79624421 Con la hermana Pandora Vamos a estar dando El seminario También tenemos El otro número El 63 3134327 No son los números En los que se pueden inscribir En la página Hip Hop Patas Bolivia Búsquenos en Facebook Y ahí está el video Profesional Promocional Para que estén Inscritos en el evento Ahí está Muchísimas gracias Al equipo de Rap Oportunidad Muy bien queridos amigos Ahora es momento De irnos a una pausa Y enseguida volvemos Con más de Somos tu revista Trata Besa Las Más 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 Lo Pon Sab Ve ard Más NUE